Vamos a ver, Dante, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo te va? Hola, Lagarto, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Hoy tenemos un plato ideal para aquellas personas que no comen carnes, Lagarto. Bien, claro. Para los que no comen, digamos, ningún tipo de carnes, ideal, o para aquellos que prefieran no comer carne. Claro, yo, por ejemplo, dos o tres días a la semana ni paso cerca de la carne. Bueno, este es un... Es una idea buena. Es un buen plato porque está cargado de buenos nutrientes... Elí. ...y de proteínas vegetales para este tipo de personas, para los vegetarianos concretamente. Vamos a hacer un pastel de legumbres y vegetales, que además va a tener también algo de arroz con semillas. Bien. Entonces, bien completo el plato y vamos a necesitar, Lagarto, un poquito de aceite de maní, algo de aceite de oliva, el arroz, por supuesto, del que hablamos. Vamos, fíjate, vamos a usar bastantes legumbres. Vamos a utilizar algo de lentejas, algunos garbanzos y también porotos de soja. Vamos a utilizar algo de sésamo negro y blanco y después vegetales. Bien. Vamos a utilizar papas, zapallitos, algo de cebolla de verdeo, algunas zanahorias y también algunas cebollas. Los vegetales a elección prácticamente, lo que tengan en casa, lo que consigan en la verdulería, todos los vegetales que puedan encontrar se pueden incorporar en este plato. Bueno, y a ver qué va a costar esto. Te va a sorprender con el costo, Lagarto, de este plato para cuatro personas cuesta 19,65, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Cuatro mangos con 91, ni un pancho. Ni un café, Lagarto. Ni un café, ni un café. Realmente, un plato muy económico, ¿eh? Bueno, vengan un ratito. Cómo no. Bueno, gracias, Dante.